Hola, ¿qué tal? Soy Keka y firmo como Cadilano. Soy azafata de vuelo y de Madrid. Pues mi libro habla de dos mundos, el de los ángeles, los jims, que según las sagradas escrituras se enamoraron de mujeres y concibieron hijos con ellos, los llamados nefilim. Y el mundo de los dragones, que yo los he concebido como los guardianes de almas de estos ángeles. Angie, como he contado, aúna estos dos mundos a través de esos dos hombres, de William, que es un dragón polimorfizado de nombre, y de Rafaelle, que es un ángel. Precisamente por el sexo que tiene, no es recomendable para menores de 18 años. Mujeres románticas, que les guste leer un poquito de erotismo, porque en él cuento muchas cosas que la gente desconoce de nuestra profesión.